Fui a probar la nueva hamburguesa de Messi en el Hard Rock, así que tenía que estar vestido para la ocasión Fui a la galería de London a Dress Up y me probé un par de outfits a ver cuál me quedaba más facherito El primero, negro con rosado, un buen contraste de colores claros con oscuros que me gustó El segundo outfit, gris con negro, muy bueno también Estás buscando alquilar un traje, te recomiendo a Dress Up Llegamos al Hard Rock, yo fui directo a probar la hamburguesa, pero el lugar está súper coqueto Tienen un museo con varios artistas internacionales que pisaron ese lugar Y hablando de la hamburguesa, tiene 2 medallones de pollo, vale 650 pesos, tomate, rúcula y queso Para terminar, tremenda copa de helado con brownie Te invito a que te vistas fachero con Dress Up